Vamos a preocupar gente que trabaje, que sepa, que tenga la intención como él, que es un trabajador, con experiencia, honesto, nadie lo ha podido tachar. Están sacándole propaganda sucia, nada más hay que analizarla para darse cuenta que esa propaganda no es correcta y lo que dice es una falsedad. Sabe cómo solucionar los problemas y lo va a hacer, sabe que tiene que ser a través del proceso y el método democrático. La democracia es la forma de relacionarnos entre nosotros, tiene una visión clara y todos los actores en el sector agropecuario van a ser beneficiados, prioridad nacional. Cualquier presidente les va a decir para llegar a ser presidente que quisieran que le restáramos poderes a los presidentes, porque en este país estamos cansados del presidencialismo exacerbado, del poder que tienen los presidentes. Este dijo que ese era un problema y que él lo quería solucionar restándole poderes al presidente. Este gobierno, cuando estaban de luna en miel, los panameñitas, con el CDI, con los Molirena, ¿ustedes saben qué hicieron? Suspendieron toda ley de descentralización. Juan Carlos Navarro como alcalde promovió la unidad de los alcaldes y luchó por la descentralización. Un hombre congruente, apenas sea presidente, lo primero que va a hacer es descentralizar este país. Y al descentralizarlo, le vamos a asignar los recursos a las juntas comunales, a los alcaldes, pero también a las asociaciones cívicas de ciudadanos interesados en mejorar los diferentes sectores de la economía, en buscar el bien común y el bienestar general en los diferentes áreas donde están interesados en participar voluntariamente. Esto es una visión de Estado. Y yo le digo ya para finalizar, con un gobierno decente, transparente, que va a buscar soluciones de forma eficiente para la gente, y va a hacerlo de forma temporalmente, porque los gobiernos son temporales, el gobierno va a brindar todas las oportunidades para que la gente llegue tan lejos como sus sueños y tan pronto como su esfuerzo, con un gobierno que los respalde. Muchas gracias.